¡Hola Peques! ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Bienvenidos una vez más a Aprendiendo a Jugar. El día de hoy estoy súper emocionada porque para este video les he traído algo nuevo y diferente en mi canal. Y son estos mágicos colores que sólo aparecen en papel especial. Y este paquetito es de las princesas de Disney. Y aquí dice que hay 18 dibujos con imágenes muy bonitas de las princesas de Disney. También dice que en los dibujos hay diseños escondidos que tenemos que descubrir mágicamente. Y este paquetito también incluye 5 marcadores. Aunque también como pueden ver por aquí atrás tengo colores extra que son estos especiales que se llaman Color Wonder de Crayola. Y ya por último también tenemos este otro que también es de Color Wonder. Y este de aquí son 5 pinturas para los dedos. Es decir que podemos tomar las pinturitas con los dedos y dibujar. Aquí adentro este paquetito trae un cuadernito con las hojas especiales en donde vamos a poder dibujar lo que queramos. Lo que nuestra imaginación nos dicte con las pinturas mágicas. ¡Uy! ¡Qué emoción! Ya quiero ver de qué se trata todo eso. Así es que rápidamente vamos a abrir el primer paquetito que es nada más y nada menos que las princesas de Disney. Aquí están los 5 colores que vienen dentro del paquete. Muy bien peques ya estoy lista. Primero que nada voy a enseñarles los dibujos que tiene la libretita. ¡Uy! Aquí está bella. ¡Qué bonita! Está leyendo un libro como a ella tanto le gusta. En los comentarios cuéntenme si ustedes ya han usado estos Color Wonder de Crayola. Ya que para mí es la primera vez que los uso. Así es que es por eso que estoy tan emocionada. Y vamos a escoger el primer dibujo. Aquí está Blancanieves en un caballo. Aquí tenemos a Rapunzel. Con su mejor amiguito, el Gecko. ¡Uy! Por aquí está Pocahontas. Luego está Blancanieves con uno de los enanitos. Y de este lado está Cenicienta. Y Jasmine con Abu, el changuito de Aladín. Y vamos a comenzar con Ariel porque Ariel es mi princesa favorita. Y después le sigue la bella. Así es que he elegido este y manos a la obra. Muy bien, Pequesi. Vamos a comenzar coloreando la colita de Ariel. Y como este es el único color verde que tengo, no hay otro más clarito. Pues bueno, vamos a hacerlo con este. Si ven como la punta es transparente, no hay color. Si nos pintamos, no nos mancha. Estos colores están especialmente hechos para eso. Para no hacer ningún desorden. Ya que solo pintan en el papel especial que es este de aquí. Así es que vamos a continuar. ¡Uy! Sí se ve bonito. ¡Wow! ¡Qué divertido! Vean como mágicamente va apareciendo el color. ¡Listo! Ya está la cola. ¿Si vieron como aquí mágicamente esta parte de aquí no se pintó? ¡Wow! Muy bien, Peques. Y ahora vamos a pintar todo lo que es la piel del cuerpo de Ariel. ¡Listo! Ya está toda la piel. Ahora vamos a dibujar los detalles en su rostro. Y ahora con este color morado oscuro vamos a pintar las conchas del top de Ariel. Y obviamente con color rojo la cabellera de Ariel. ¡Listo, Peques! Ya está Ariel completamente iluminada. Así es que ahora vamos a utilizar el azul para pintar el agua del océano. ¡Uy! Vean, es lo primero que nos aparece. Y creo que es una pequeña burbujita. Vamos a seguir coloreando para ver si aparecen más burbujas. ¡Uh! ¡Ahí hay otra! ¡Y ahí hay más! ¡Oh, Peques! ¡Atención! Que aquí veo algo. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí está apareciendo un diseño escondido. Y yo creo que es Flounder. ¡El pez amiguito de Ariel! Y vean, alrededor hay burbujas también. ¡Oh, qué bonito! ¡Uh! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Vean eso! ¡Es Flounder! ¡Yay! ¡Primer dibujo escondido que encontramos! Bueno, vamos a continuar. ¡Vamos a continuar! Ha empezado nuestro primer dibujo de la sirenita. Yo creo que ha quedado increíble. Y me gustó mucho Flounder aquí que apareció. Con todas las burbujas alrededor. Pero bueno, vamos a hacer uno más. He decidido hacer este dibujo. Así es que vamos a comenzar coloreando el larguísimo cabello amarillo de Rapunzel. ¡Listo, peques! Ahora vamos a colorear la hermosa piel de Rapunzel. Y ahora vamos a continuar dándole color a la ropita de Rapunzel. Cuando pensé que ya había terminado con Rapunzel, me di cuenta que me hizo falta pintar esta mano. ¡Listo! Ahora sí, terminamos con Rapunzel. El caballo de Rapunzel es de color blanco. Así es que solo vamos a pintar algunos detalles. ¡Listo! Y así es como vamos a dejar al caballito. Mientras tanto vamos a comenzar a pintar el fondo todo de azul como si fuera el cielo. Y estén pendientes, peques, porque yo creo que aquí van a aparecer algunos diseños mágicos. Vean ahí, peques, está apareciendo una linterna de esas que aparecen en la película con el sol de la princesa Rapunzel. Y vean, aquí viene otra, aquí viene otra. ¡Oh, qué bonitas! Sí, qué lindas, me gustan mucho. ¡Wow, qué bonitas! Son esas linternas de papel que Rapunzel deja ir al cielo. Vean, aquí viene otra. ¡Wow, esta está gigante! ¡Listo, peques! Vean, ahí quedó Rapunzel y su lindo caballito. Yo creo que este dibujo se sacó un 10 porque me encantaron las lámparas que aparecieron mágicamente. Muy bien, peques, vamos a continuar. Ahora vamos a iluminar a Jasmine y el changuito. ¡Vamos! ¡Wow, vean qué bonito! En su piedra preciosa está apareciendo un destello, una como estrellita súper bonita. ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos! 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 ¡Vean, peques, por fin están saliendo los dibujos mágicos! Parece como un diseño en el mantel de la mesa ¡Vean qué bonito! Son como flores Ok, Peques, y ahora vamos a pintar todo el fondo ¡Vean, Peques! Ahí ya está apareciendo una figura mágica Vamos a ver qué es Creo que lo que está apareciendo ahí es el genio de la lámpara maravillosa ¡Qué bonito! ¡Vean! Ahí están apareciendo muchas estrellitas ¡Wow! ¡Muy bien! Y ya hemos terminado el dibujo de Jasmine, Abu y el genio que apareció mágicamente Está súper bonito, me gustó este muchísimo, muchísimo Y bueno, Peques, ya tenemos a Jasmine También iluminamos a Rapunzel y la Sirenita Así es que yo creo que con estos tres dibujos ya está bien para que este video no se haga tan largo Y vamos a dejar los demás para otra ocasión Y ahora vamos a ver de qué se trata el Color Wonder Así es que vamos a abrirlo rápidamente Aquí está el cuadernito con las hojas especiales que son completamente blancas Porque tú puedes usar tu imaginación y dibujar con estas pinturas todo lo que tú quieras ¡Vean! ¡Wow! ¡Es una mano! Tenemos color rojo, naranja, amarillo, verde y azul Y me pregunto si estas pinturas se pueden mezclar para formar un nuevo color No lo sé, eso vamos a averiguarlo ¡Uy! ¡Vean! ¡Vamos a abrir! ¡Wow! ¡Son transparentes! ¡Wow! ¿Sí? ¿Sí ven eso? ¡Todas son transparentes! Eso está súper cool Son transparentes, no tienen color y aún así van a pintar en el papel A ver entonces, ya estamos aquí preparados Vamos a comenzar a tomar el color rojo ¡Uy! Se siente como si fuera gelatina Vean ahí, ya tomé un poquito Y ahora voy a hacer un corazonzote A ver si me sale ¡Wow! ¡Vean eso! ¡Es magia! ¡Sí se pintó! A ver, vamos a hacer la otra parte Creo que estoy agarrando muy poquita pintura Ahí está, ya vieron ¡Wow! ¡Pegues! ¡Qué padre! Y así es como queda el corazoncito ¡Qué impresionante! Pintura transparente que en realidad tiene color Vamos a rellenarlo con lo que me sobró aquí en el dedo Para no desperdiciarlo Y luego dice que esto de aquí lo podemos utilizar para quitarnos la pintura que nos sobró en el dedo Simplemente hacemos así y la pintura que nos sobró en el dedo se quita Voy a utilizar este que es el color verde Ahora voy a agarrar mucho, mucho Voy a tratar de escribir Es un poquito complicado porque una vez que la pintura se seca Y la verdad es que se seca bastante rápido Ya no puedes moverla, ya no puedes pintar sobre lo que no se pintó Es por eso que quedan esos como manchones blancos Voy a usar el amarillo ahora Aquí voy a tomar un poco de anaranjado Y nos falta usar el azul que es este de aquí ¡Oh! Más bien parece morado Este de aquí es morado, no es azul Yo quería escribir aprendiendo a jugar pero no me va a caber Así es que les voy a enseñar que este papel también sirve para los plumones mágicos Que son los que estuvimos utilizando Y por ejemplo los podemos utilizar para dar más detalle a nuestro humo A ver, ahora vamos a tratar de hacer una mezcla entre el rojo y el amarillo Está ganando el color amarillo Vamos a hacer otra cosa Muy bien peques Y como no me gustó como funcionó con los dedos Aquí tengo un pincel Vamos a ver si podemos hacer los dibujos con más precisión Y voy a intentar hacer un helado Ok, ahí está el barquillo Voy a limpiar mi pincel Voy a tomar el color verde Y vamos a hacer nuestra primera bolita de helado de limón Y ahora le vamos a poner la segunda capa de helado Realmente utilizar un pincel para estas pinturas fue la mejor decisión Porque con los dedos no se puede Y voy a intentar hacer una cereza aquí arriba ¡Listo! Y así quedó nuestro helado peques Y así podemos hacer muchos muchos dibujos divertidos Y ya por último vamos a escribir aquí la palabra ¡Sonríe! Y ahora que les parece Si ponemos muchos sprinkles de colores Alrededor de nuestro dibujito Y ahora sí peques Yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar Porque ya no me caben más sprinkles ¡Listo peques! Y aquí están las actividades que hicimos el día de hoy Espero que les hayan gustado muchísimo Y recuerden decirme en los comentarios Cuál fue su dibujo favorito Qué es lo que más les gustó Y si les gustaría que siga haciendo más videos de estos Denle un like a este video De esa forma yo sabré si les han gustado o no Y si les gustan los videos de las princesas de Disney Por aquí en la pantalla van a estar apareciendo Algunos otros videos que tengo de princesas de Disney Y ahora sí yo me despido de ustedes Pero recuerden que los estaré esperando en el siguiente video Así que no se lo pierdan Bye bye peques ¡Mua!